¿Qué tal primera día con el míster? ¿Qué os dijo en el vestuario? ¿Qué tal las sensaciones? Nada, muy bien. La verdad que ya lo conocíamos de otros equipos y sobre todo eso nos ha inyectado un poco de positivismo y ahora mismo su principal preocupación es que mentalmente estemos despejados, que no tengamos dudas de lo que hacemos porque plantilla tenemos para competir con cualquier equipo y sobre todo eso, despejar la mente y empezar desde cero que él está convencido de que tenemos plantilla suficiente para estar mucho más tranquilo. ¿Habéis reflexionado un poco sobre lo que está pasando, lo que ha pasado hasta la destrucción del míster? Sí, al final a nosotros nos ha salido muy mal por Gordillo porque es cierto que toda plantilla estábamos a muerte con él. Los resultados al final mandan y bueno, nosotros individualmente sabemos que no hemos estado al nivel que requería la situación no porque el equipo no haya querido sino porque yo creo que sobre todo al principio de liga merecimos haber tenido más puntos y luego te vas metiendo ahí abajo y lo que te decía antes, al final la cabeza te juega malas pasadas y la confianza se pierde un poco y yo creo que es lo que nos ha pasado sobre todo estos dos últimos partidos después del partido de Cádiz porque creo que hasta entonces habíamos perdido partidos por pequeños detalles y quizá hubiésemos merecido algo más. Usted decía ayer que se marcaba para Navidad salir de plazas de descenso, ahora que empezara a ganar partidos viene el Oviedo. ¿Qué Oviedo crees que os vais a encontrar? ¿Muy diferente del Oviedo tuyo de la temporada pasada? No, no creo que sea muy diferente, sí que es verdad que empezó la temporada jugando de algo distinto pero al final ahora el míster Aranquel ha vuelto a un poco lo que hacíamos el año pasado, a esa defensa de tres centrales con dos carrileros y bueno, vamos a encontrar un equipo muy intenso que se arma bien, que es difícil meterle mano y que luego arriba tiene gente con mucha calidad que te puede desequilibrar el partido en cualquier momento y habrá que estar concentrados al 200% pero yo estoy convencido que le podemos hacer daño con nuestras armas y que es un equipo que fuera de casa empezó bien la liga pero que ahora estos últimos partidos ha bajado un poco el nivel y intentaremos aprovecharlo. Ayer el míster dijo muchas cosas pero entre las que comento me quedo que cogía como referencia esas tres últimas jornadas de las dos últimas temporadas donde el equipo con el agua al cuello respondió y además de manera fantástica e intentar implantarlo durante toda la temporada, esa intensidad, es difícil pero posible. Sí, al final es que sobre todo él ha hecho hincapié a ese aspecto mental, en esas dos temporadas el equipo se veía con el agua al cuello esas tres últimas jornadas y un poco ese temor de ver el descenso tan cerca pues te hace estar concentrado al 200% y es lo que tenemos que buscar, ser un equipo aguerrido, un equipo muy competitivo y un equipo al que sea difícil hacerle daño porque en esta categoría es así, si eres un equipo que defensivamente eres fuerte arriba tenemos de medio campo hacia adelante jugadores de muchísimo nivel y mucha calidad y sobre todo eso yo creo que lo que nos ha faltado hasta ahora ha sido concentración en momentos puntuales y cuando un equipo está con la flecha para abajo pues siempre es solo acabar en gol. Enrique Martín se caracteriza muchas veces en los equipos que están muy encima de los jugadores y ayer por ejemplo hacía otro comentario en el sentido de hablar poco de fútbol y mucho de personas van a la misma línea pero supongo que también implica ese contacto directo con el entrenador para saber o para explotar al máximo lo que tiene un jugador. Sí, ayer hizo mucho hincapié en eso, en que nos liberásemos de mente, que viniésemos contentos, que estuviésemos felices que al final ayer hacía algún tipo de broma en el vestuario, el equipo se reía y le decía que lo que buscaba era eso quitarle entre comillas importancia a la situación, que sabemos que la tiene pero al final si hay alguna forma de sacar esto adelante es venir relajado, venir contento, venir feliz que eso al final te hace creer en lo que haces.